La verdad que es algo que nunca he vivido, nunca he tenido la oportunidad de ser una de las capitanas del equipo y para mí es algo que me llena de orgullo. No es algo que solo se tenga que demostrar dentro del campo, sino que también va muy ligado a todo lo que ocurre puertas para afuera, entonces me va a ayudar a crecer y bueno, también al final es poder ayudar a todas mis compañeras y que entre todas podamos hacer una muy buena temporada. Una pretemporada que se está haciendo un poco larga ya porque al final todas tenemos ganas de empezar cuanto antes, pero creo que también es algo que a nosotras nos favorece porque, bueno, al ser un equipo bastante nuevo, creo que todo el tiempo que ganemos para congeniar mejor es algo que va a ser muy positivo para nosotras. Nos transmite que todos los entrenamientos son lo que nos va a ayudar luego a competir en liga, ir mejorando creo que es algo que a nosotras nos va a venir bien y es mejor afianzar todos los conceptos que él quiera trabajar cuanto antes. Estamos trabajando mucho pues el triángulo defensivo, a nivel defensivo pues el poder atacar con las máximas jugadoras posibles y luego saber cortar esas transiciones que nos pueden hacer y bueno, en sí yo creo que lo mejor de todo es crear un equipo muy completo y sobre todo muy compacto, que todas vayamos a una. Todas estamos disfrutando y aprendiendo y tenemos un grupo que es joven, está muy ilusionado y sobre todo con mucha ambición y bueno, eso también se refleja en todos los entrenamientos. Las incorporaciones desde un principio se amoldaron muy bien a todo el resto de equipo que ya estaba y creo que cada una puede aportar cosas muy diferentes y sobre todo muy interesantes para que el equipo pues no sea predecible. El año pasado a nadie le gustó como salieron las cosas, fue un año complicado a nivel de resultados y de sensaciones, entonces lo que todas queremos es poder competir cuanto antes para poder recuperar buenas sensaciones, mejorar la imagen que dimos la temporada pasada y sobre todo pues el poder regalar alegría a la afición. Ser ambiciosas, no dar un partido por perdido y sobre todo intentar luchar hasta el último minuto, yo creo que eso es lo que nos va a hacer crecer. Lo que una jugadora quiere y lo que un club quiere es poder competir, entonces bueno, ahora parece que ya el 18 de octubre va a ser la fecha de inicio, así que solo queda pues trabajar al máximo para poder llegar a esa fecha con las máximas ganas y sobre todo para poder rendir al máximo. Llevo mucho tiempo sin competir, sin jugar un partido, así que el mes que nos queda de pretemporada, todo así nos va a hacer largo porque lo que queremos es poder competir ya. Que nos sigan apoyando desde casa porque al final es algo que nosotras siempre sentimos desde cerca, sobre todo cuando están aquí en el Puchades, siempre nos están animando y en los momentos malos también han estado ahí y también decirles que nosotras intentaremos dar el máximo para poder darles una alegría.